Luego de una exitosa cartelera en NFC 34, con cuatro atractivas peleas con títulos de promedio, Borlán García ya visualiza lo que será su próximo espectáculo de NFC 35, la cual nuevamente llevaría una pelea internacional como Estelar. Ahorita donde ya estamos en plática con la gente de Costa Rica, hay muchas probabilidades que venga la pelea internacional, que sería la Estelar, donde vamos ahorita, estábamos hablando aquí con Plinio, de mandar a comprar ya los títulos de 125 profesional contra un tico que se llama Jorge Calvo, con un récord de nueve ganadas, una perdida, Jorge Calvo de Costa Rica. Jorge Calvo es el campeón latinoamericano, es el campeón en Latinoamérica en la 125 libras profesional, con un récord de nueve ganadas, una perdida. Se enfrentaría al número uno que tenemos aquí, que es Ricardo Alvarenga, que tiene un récord de seis ganadas, una perdida, en 125 profesional. La promotora de arte, Mercedes Mixtas, NFC, tuvo una de sus mejores carteleras históricas en su edición 34 en un par de semanas, con Erick Aguazos dejando todo en el octágono contra Alexander Pitbull Luna. Además, las tres peleas de respaldo fueron explosivas, lo que acaparó la atención del público. Yo considero que el Pitbull se merece una revancha, se merece una revancha, fue peleón, el mismo campeón ahora de las 135 libras, que Erick Aguazos lo reconoció, un día de estos nosotros nos vimos, nos reunimos y me dijo, estaba duro el Pitbull, brother, hay que felicitarlo. NFC ha impulsado las peleas de mujeres en este deporte desde sus primeras carteleras, y para las próximas veladas habría novedades en este atlubro. El título de las mujeres también, por primera vez en la historia de Nicaragua, vamos a tener un título en arte, Mercedes Mixtas, femenino, donde la que va a disputar el título es Dayana Rodríguez, de Extreme Combat, nicaragüense, por supuesto, en la 115 libras, ella va a bajar a la 115 libras, contra una muchachita de Costa Rica que le dicen La Fierita, Cindy La Fierita, se me ve el apellido ahorita, pero esto va a ser en mayo, así que nosotros estamos preparando ahorita la cartelera de NFC 35, la NFC 36 estamos tratando de hacerla solo de mujeres. NFC 35 está pactada para el 28 de abril, representando la tercera cartelera del año para esta promotora, impulsadora de los talentos en este deporte de todas las academias de Nicaragua.